Ya comienza Vida de Estudiante Cuenta la leyenda Que se crearon grandes guerreros Grandes sabios Hombres guapos Mujeres hermosas Ay, perdón Bienvenidos al paraíso Bienvenidos a Prepa 2 Bueno, ahora nos encontramos con Alexa Alexa, dinos ¿Estás en primer semestre? ¿Tus compañeros ya hiciste en estades o todavía no? Sí, pues todos ellos Desde el primer día nos llevó ¡Es una mentira! ¡No es cierto! ¿Ya tuviste algún problema con algún maestro O con alguno de sus compañeros? Pues no, pero Tenemos problemas con maestros Que nos dejan muchísima tarea todos los días Yo necesito amor, comprensión y ternura ¿Y quién le va a dar? Eso necesito, yo no necesito estar encerrado Bienvenidos a la Prepa 3 Oye Diego, a ti Tú te ves como que medio desmadrosillo ¿Tú si te vas a la feria o entras a clases? No, si entras a clases ¿Seguro? Sí ¿Y no te afecta que tapen la entrada para la preparatoria los puestecitos? Sí, creo que nos afecta mucho en la llegada a la prepa Llegamos tarde y luego a veces no nos dejan entrar a clases ¡Ay, ayudenme! ¡Ay, ayudenme! Exigimos como estudiantes Que pongan más puestos para no llegar a la escuela Pero no es la verdad ¿Somos sus tontos o no? Sí No, señores No No La vida es dura, pero más dura si no estudias ¿Qué te parece la preparatoria? Yo estudié aquí ¿Y a mí qué me importa? A mí se me hizo muy chida ¿A ti qué te parece aquí? Bueno, nosotros tenemos poca experiencia aquí Porque pues la pandemia no nos permitió estar aquí asistir Apenas el semestre pasado Cuarto semestre para nosotros Pudimos venir, pero fue escalonado Entonces nomás veníamos la mitad una semana La mitad otra semana ¿O todas las unidades tienen un comedor? ¿Qué te parece en estos servicios? ¿Te agradan o no? Además de que por ejemplo el comedor Que para mí que días puedo traer lonche Días no Dependiendo de la hora en que me venga Si es en camión o demás El comedor sí es una bastante ayuda Pero son 20 pesos por una comida Un desayuno bastante bueno Entonces sí Sí recomiendas a la prepa Sí, la verdad es que prepa 2 está muy chida La verdad Ok, bueno Leo, ¿siempre luce muy intelectual? O... Cuéntanos ustedes ¿Siempre Leo es así de acertado? Ah ¿Qué tal Leo? Es un buen estudiante Sí Síganlo Leo Gamboa Junior Oye Hanna ¿En qué semestre estás? En quinto semestre Qué bueno Porque ya tienen menos responsabilidades Y como que la había costado hace rato No quiero quemar a nadie Pero tienes clase libre O cuéntanos Ay Eh, no No se puede razonar con esa mujer ¿En qué clase deberías estar ahorita? En ecología Y no vino el maestro, me imagino No No, sí, sí vino Oye Hanna, por último La feria que está aquí al lado de ustedes ¿A ti te ha afectado? ¿Te distrae poquito? ¿Hace que llegues tarde? Platícanos Pues un poco tarde Porque tengo que caminar y atravesar los juegos Y... Pues nada más por eso No, no están prendidos cuando vengo Y no sean como Hanna No, sean como Hanna Responsable y sociable ¿Quién diría que estoy aquí 10 años después tirando barra, no? Como un vago sin oficio ni beneficio ¿Cuál es tu nombre? Jimena Jimena, ¿qué te parece la preparatoria número 2? ¿Se te hace chida o no? Pues me gusta porque es muy grande Ok Y hay muchos espacios para caminar y así Está cool ¿Sí te gusta la educación aquí o no? Sí, es muy cómoda, la mayoría me gusta A ver, cierto, ¿cuál es tu clase favorita? Derecho Ah, o sea, estudias sociales Ok Ok, en cuanto a que aquí tienes a la feria ¿Eso les afecta a ustedes como estudiantes o en estos tiempos les da igual? Yo creo que se afecta un poco por la pasada que había de carros Unos tienen que rodear más, otros venirse caminando Entonces, o sea, creo que sí afecta poquito Si piensan cambiarse o meterse a otra prepa, venganse para acá Está muy cool Aparte pueden tener amigos cool Porque es verdad que aquí en la prepa 2 hay más rockeros mugrosos ¿Es cierto o no? Probablemente sí Sí se ven Yo también lo confirmo Chamacos, recuerden, el rock a roll es un deporte Practiquenlo Y que viva el rock a roll ¿Qué te parece tu prepa? ¿La verdad si te gusta o no? Sí, sí me gusta Muy bonitas las instalaciones ¿Y a ti? Se puede decir que sí Se puede decir que sí Bueno, ¿qué crees que le falte a tu prepa para que digas Sí me gusta al 100%? Más mesitas que un centro Y luego aquí, ¿no? Porque aquí sí está chido con el pasto En el plano académico ¿Tú crees que la educación aquí en prepa 2 sí sea buena? Dilos a todos para que lo sepan Y yo sí, hasta ahora sí, sí los voy comprendiendo bien En las profundidades del Congo Un envejetido guerrero lucha por el futuro de su familia Macumba Cristian, a pesar de que nos separe este muro Dime, ¿cómo te sientes? ¿Qué estás haciendo susto ahorita? Nada ¿Cómo nada? ¿Qué grano? ¿No tienes clases? Sí Ah, estás en cultura física No ¿Entonces de qué era tu clase? De aprendizaje, de estrategias de aprendizaje ¿Y no vino tu maestra? Sí Oye, por último, dinos ¿Ya viste el ferio o no? No ¿Por qué no? Está aquí cerca No te han llevado Estamos con un destacado estudiante llamado Max Dinos, ¿estás en clase? ¿Qué estás haciendo en el momento? Ahorita no tengo clase Tengo libre de aquí hasta las 2 ¿Y qué piensas hacer en tu... Apenas son las 11 ¿Qué vas a hacer? Ir a la feria, afortunadamente ¿No estás buscando compañía tú? Una novia, la verdad Mi número es 492-179-8238 Si saben, véanlo bien Que es el cubrebocas para patrocinarte No, estoy feo Ah, para que la gente te vea y diga Yo lo quiero Está bien Eso, eso Men, pura calidad de imprepados Dicen que son los más guapos ¿Será? Ando buscando con quien nadie... ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? Con quien iba a la feria ¿Dónde me fui? Mi mitad chidas Mi mitad chidas